¿Qué tal mis estimados amigos y seguidores de este canal de YouTube? Como ustedes saben, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz, y el día de hoy estoy aquí frente a ustedes para exponer uno de los temas que han sido muy interesantes con esto de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiales. Y quiero tratar el tema que nos atañe mucho a nosotros como abogados, como defensores, como representantes de nuestros patrocinados, de nuestros clientes, el tema referente a la persona autorizada o también al tema del abogado patrono y sobre todo de la defensa especializada que establece este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiales. Como sabemos, este código se va a implementar a nivel nacional. Por eso es trascendental que nosotros conozcamos muy bien sus disposiciones, que conozcamos muy bien los alcances de cada una de las de los artículos que señala este ordenamiento y sobre todo el tema referente a nuestra posición como abogados dentro de este nuevo ordenamiento. Para empezar, bueno, pues quiero hacerles de su conocimiento que se habla de tres figuras totalmente, pues digamos, parecidas pero distintas entre sí sobre la cuestión del autorizado como tal, persona autorizada, como dice el propio Código Nacional, la figura del abogado patrono que puede ser autorizado o no puede ser autorizado, pero tiene que ser también abogado patrono, y también la famosa defensa especializada que se está pidiendo ahora en materia familiar. Y para ello es importante que conozcamos muy bien sobre qué artículos y sobre qué situaciones está manejándose esta situación para que de esa forma nosotros lo podamos llevar a cabo de forma adecuada. Bueno, muy bien, el representante autorizado, para empezar, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 215 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y este artículo 215 se parece en parte al artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Sé que en otros estados de la República no tenían este artículo, por eso es que se los estoy dando a conocer de manera general, porque a partir de que entre en vigor este Código Nacional en sus diversos estados, tendrán que aplicar esta disposición normativa. En principio nos dice este artículo 215 que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de quien los autoriza en todas las etapas procesales de juicio, comprendiendo la de segunda instancia y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absorber y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se le otorguen, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en tercera persona. Sin embargo, requerirán manifestación expresa que las faculte para transigir, desistirse de la instancia, de la acción y de los recursos o medios de defensa. Esto es lo que nosotros en la vida práctica, en el ámbito procesal, le llamamos ser mandatarios judiciales, porque este precepto se parece al mandato judicial que regulan los diversos códigos civiles de las entidades federativas y de la federación como tal. Es por eso que nosotros le llamamos el mandatario. Entonces, ahora el cliente o el actor o el demandado o la persona que vaya a promover en un juicio puede autorizar en estos términos a una persona que, bueno, pues que así lo considere y que, como pueden ver, va a necesitar solamente cláusula especial cuando se trate de transigir, desistirse de la instancia, de la acción y de los recursos o cualquier medio de defensa. Se tiene que especificar en la autorización correspondiente cuando se realiza esta autorización en el en el proemio de una demanda o de una contestación de demanda, se tiene que señalar si se limitan o no esas facultades. Aquí lo único que me parece todavía extraño y que veo que lo copiaron nada más los legisladores, es cuando dice que en este caso el representante autorizado va a poder absolver y articular posiciones. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares ha quedado ya desregulada la prueba confesional, así que ahora ya no existe esa posibilidad de articular posiciones, ya no existe esa posibilidad de absolver esas posiciones porque ya no existe la prueba confesional. Aquí nos damos cuenta todavía como legislador nada más copió y pegó algunas, algunos aspectos y no tomó en consideración ese punto. Pero bueno, esto se los menciono para que ustedes lo tomen en cuenta en forma correcta. Ahora, muy bien, este mismo precepto nos señala, dice, que las personas autorizadas, conforme al párrafo anterior, el que les leí hace unos instantes, dice, deberá encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de persona licenciada en derecho o abogado, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir la cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que quien no cumpla con lo anterior perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que la hubiere designado y únicamente tendrá las que indican en el penúltimo párrafo del artículo 216. Este penúltimo párrafo se refiere nada más que única y exciente se tendrá facultad para oír y recibir notificaciones, más no para actuar en nombre del autorizante. Esto es muy importante. Además, fíjense algo muy interesante. Se está diciendo que debe de acreditar, tener o poder ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En este caso, también se permite que se exhiba la carta de pasante. Sabemos que la carta de pasante es la que emite la Secretaría de Educación Pública para aquellas personas que han terminado ya su carrera profesional y están en trámites de titulación. Entonces, cuando están en trámites de titulación, ya sea porque estén realizando su tesis o estén haciendo el diplomado para obtener su título o ya lo hayan obtenido, sin embargo, todavía no se les haya expedido la cédula, cuando estén en estos trámites se les expide por parte de la Secretaría de Educación Público o el Director General de Profesiones, se expide una carta que se le llama carta de pasantía. Entonces, también esa se puede exhibir. En este caso, fíjense que algo que también dice este Código Nacional cuando se habla de los requisitos de la demanda, cuando se dice que se señale a la persona autorizada, que esta persona autorizada no necesita estar registrada ante el propio tribunal. Esa es una ventaja que se tiene, porque sabemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México, para que se nos autoriza como abogados patronos o se nos autorice como mandatarios judiciales, es necesario que estemos registrados ante el propio tribunal. En el caso que aquí nos ocupa, dice, no hay necesidad, no debe, no es necesario que esté inscrito en este registro. Entonces, como pueden ver, el representante autorizado es aquella persona que va a actuar en nombre del actor, en nombre del demandado, en el durante todo el procedimiento judicial, donde va a poder presentar escritos, desahogar pruebas, presentar alguna situación en particular, presentar recursos, etcétera. Pero esa es la función del representante autorizado. Esto que quede muy claro para que de esa manera lo tengamos firmemente. Ahora bien, nos vamos al artículo 138 de este Código Nacional, y este artículo nos dice que es deber de las partes, fíjense bien, es deber de las partes asistir a las audiencias del procedimiento por sí o a través de sus personas representantes autorizadas, con facultades necesarias para celebrar el convenio correspondiente. Como estuvimos viendo, en este caso, recuerden que para transigir se necesita que en un momento dado se dé cláusula especial, o sea, si en dado caso se tiene que transigir, se tiene que dar esa autorización. Entonces, de igual manera, si a lo mejor el actor o el demandado no pueden acudir a la audiencia, puede ir su representante autorizado, pero para que este representante autorizado tenga las facultades de celebrar un convenio, pues debe de estar facultado desde el inicio de la demanda, porque si no, no va a poder celebrar el convenio si se llegara a algún arreglo en particular. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Y estamos hablando, ojo, quiero que aquí quede claro, que estamos hablando de las audiencias. Es decir, el representante autorizado puede actuar en la fase escrita, porque va a haber una fase escrita donde puede presentar el nombre de su autorizante, pues cualquier escrito y promoción con tendencia a impulsar el procedimiento. Pero en el caso de las audiencias, dice, puede presentarse tanto el juez, la persona que esté como parte dentro del procedimiento, o lo puede hacer a través de su representante autorizado. ¿Por qué? Porque en este segundo párrafo, si ustedes analizan, dice, la persona representante autorizada que deje de asistir a las audiencias sin justa causa calificada, se le impondrá una multa a favor del fondo de apoyo de la administración de justicia del tribunal, o poder judicial de cada entidad federativa, o la federación, hasta el equivalente a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de su aplicación. Contra dicha resolución procede el recurso de apelación. Fíjense, algo muy interesante, o sea, nos nombran como representantes autorizados, y si nosotros no acudimos a las audiencias, nos pueden poner esta multa de hasta 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Yo aquí tengo una duda, y que en este caso puede ser hasta objeto de amparo, por ser inconstitucional desde mi punto de vista de este segundo párrafo, porque en principio, ¿en qué momento yo como representante autorizado, sí, acepté esa autorización que me están haciendo? Recordemos que el de manera unilateral, el actor o el demandado es el que nombra al representante autorizado, pero si durante el procedimiento el representante autorizado no se ha presentado y llega el día de la audiencia y tampoco se presenta porque a lo mejor desconoce que ha sido nombrado como representante autorizado, no sería inconstitucional que le estuvieran imponiendo una multa cuando él no aceptó, porque si ustedes revisan los requisitos de la demanda conforme al Código Nacional de Procedimientos, en ningún momento se pide la firma del autorizante, que diga perdón, este, del autorizado, sino que se pide nada más la firma del autorizante y el autorizado no firma, en este caso nosotros como abogados no firmamos la demanda, la contestación, no es como en el Estado de México que allá, pero conforme a su código procesal, sí permite la figura de que firme el abogado patrono, pero actualmente en este Código Nacional no se pide esa circunstancia y yo creo que desde mi punto de vista podría llegar a ser considerado inconstitucional este precepto, pero bueno, ahí se los dejo a ustedes de tarea para que lo analicen y pues tomen ustedes la última palabra. Ahora bien, como les estaba yo diciendo hace rato, el artículo 235 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos dice que dentro de los requisitos de la demanda, dice, debe de nombrarse la persona designada como representante autorizado y como aquí les dije hace rato, ya este precepto señala que en ningún caso se exigirá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Entonces vean cómo vamos viendo aquí esto de la figura del representante autorizado que les dijo que en términos prácticos se podría considerar como lo que le llamamos el mandatario judicial, ¿no? Pero ahora dice aquí en este artículo 458 dice las partes, esto refiriéndose al juicio oral civil, fíjense bien, porque ahora resulta que ya vamos a tener un juicio oral civil y un juicio oral familiar. Y entonces dice el artículo 458 refiriéndose al procedimiento oral civil, dice, las partes tienen el deber de comparecer a la audiencia preliminar, porque va a haber dos tipos de audiencias, una que se llama preliminar y otra que se va a llamar audiencia de juicio. Y dice la audiencia preliminar personalmente o por conducto de persona representante autorizada. Vean, aquí sigue hablando sobre esto de conducto de persona representante autorizada, así ahora se va a denominar, ya no tanto mandatario judicial o abogado, sino representante autorizado. Y dice, y a las personas representantes autorizadas que no acudan a la audiencia preliminar sin justa causa calificada por la autoridad jurisdiccional, se le impondrá una multa que no podrá ser menor a 20 ni superior a 60 unidades de medida y actualización. Y se difirirá a la audiencia por una sola ocasión. Pareciera que hubiera una contradicción. ¿Se acuerdan del precepto que les mencioné hace rato? Ahí señala claramente que el que no se, el representante autorizado que no se presente en las audiencias, será acreedor una multa de hasta 100 unidades de medida. Sin embargo, aquí, pero refiriéndose única y exclusivamente a la audiencia preliminar, esa multa se reduce, ya no habla de 100, sino nada más dice que no podrá ser menor a 20 ni superior a 60, de 20 a 60 unidades de medida. Entonces quiere decir que en las demás audiencias que se llegaran a convocar, donde pudiera presentarse o debería de presentarse el representante autorizado y no lo hace, ahí se le van a imponer 100 unidades de medida, como puede ser la audiencia de juicio, es donde se van a desaudar las pruebas. Pero en la audiencia preliminar, única y exclusivamente se va a poner que si llega a faltar, como multa, una de 20 a 60 unidades de medida. Lo mismo ocurre en el juicio oral familiar, en el juicio oral familiar que está regulado en el artículo 674 de este código, de igual manera dice que las partes deben de comparecer a la audiencia personalmente y de las personas representantes autorizadas que no se presenten y que no justifiquen de manera calificada su ausencia, entonces también se les pondrá de 20 a 60 días, pero ojo que quede claro respecto de la audiencia preliminar. Esto es lo que comprende o lo que regula en términos generales con respecto a este código nacional del representante autorizado. Ya no se le va a llamar mandatario judicial, sino ahora se le va a llamar representante autorizado. Esto es muy importante que lo tengamos. Pero ahora, ¿cuándo vamos a estar frente a una defensa especializada que también el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares señala? Esto lo vamos a encontrar principalmente regulado en dos artículos de este código, que es el artículo 138 en su tercer párrafo y el artículo 666 de este Código Nacional de Procedimientos. Y nos dicen estos artículos, el 138 en su tercer párrafo nos dice, cuando las actuaciones involucren derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, la defensa pública, en su caso, deberá ser preferentemente especializada. Aquí no más quiero hacer un hincapié, dice preferentemente especializada. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario, pero que se le va a dar mayor fuerza, mayor prevalencia a la especialización. Lo mismo ocurre con el artículo 666 que dice, en todo momento las partes deberán contar con una defensa técnica, efectiva y tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia. Además, la defensa será especializada. Y aquí empieza o hay mucho debate sobre cómo se va a dar o cómo va a certificarse esa especialización. Ustedes para empezar podrán darse cuenta que todo lo que tenga que ver con derechos de niños, niños y adolescentes, pues es la materia familiar, alimentos, guardia y custodia, régimen de convivencias, patria potestad, tiene que ver con menores. Por esas circunstancias se dice que en la práctica va a ser también para toda la materia familiar la especialización. Y muchos van a decir, entonces tenemos que cursar especializaciones en las universidades o cómo vamos a acreditar esa especialización, nos lo tienen que certificar el tribunal o algo por el estilo. Ya se dijo, como hace rato, que el personal autorizado no necesita estar inscrito en un registro del tribunal. Entonces, los tribunales no son los facultados para certificar o especializar o determinar la especialidad de un abogado. Aquí en este caso vamos a aplicar lo que es la, el principio este de la buena fe en el litigio y en este caso al momento que nosotros nos autoricemos en un juicio de índole familiar que tenga que ver con niñas, niños, adolescentes y todo y hasta los pueblos indígenas y afromexicanos, tenemos que manifestar desde el principio que bajo protesta de decir verdad, contamos con los conocimientos y experiencia en materia de derecho de niñas, niños y adolescentes o en materia familiar, ya porque hemos dedicado todo nuestro trabajo y experiencia de 20 años, 30 años o las años que ustedes tengan en el ejercicio de esta actividad o si ustedes dicen bueno, he cursado diplomados, he cursado especializaciones, etcétera, acredito aquí también con estos documentos, bueno, lo pueden hacer, pero no es necesario estar inscrito o registrado ante una entidad judicial o o ante una institución que tienen la especialidad en materia familiar o en materia de niñas, niños y adolescentes, basta con que ustedes lo manifiesten bajo protesta de decir verdad, pero eso sí, si lo manifiestan de esa manera y durante el juicio o el procedimiento que se esté llevado, ve el juez claramente que no conocen sobre este tema, que no están haciendo una debida defensa, cuidado, porque aparte de que los pueden, les pueden revocar la autorización que se les realizó como defensores, también le pueden dar vista al Ministerio Público porque ustedes hicieron una manifestación bajo protesta de decir verdad, así que hay que tener cuidado con esta situación de manifestarlo, si no conocen sobre la materia familiar, mejor no se arriesguen para que de esa manera no puedan ser exhibidos y el rato hasta tener que soportar un proceso penal por esta situación. Esto es en cuanto a la defensa preferentemente especializada. Sin embargo, también el Código Nacional regula otro punto muy importante que es la figura del abogado patrón y esto lo van a encontrar a ustedes en el artículo 139 del Código Nacional en su segundo párrafo, cuando dice en caso de que las partes designen varias personas representantes autorizados, fíjense, ustedes designan dos, tres, cuatro representantes autorizados, dice, dentro de los que ustedes designen, deberán designar quién de ellos quedará nombrado como abogado patrono para comparecer a las audiencias, así como designar quién la sustituya o quién sustituya al abogado patrono, para el supuesto de que la primera no pueda acudir, quienes quedarán vincularas a las responsabilidades y sanciones a que el líder alude este artículo. Es decir, el representante autorizado no necesariamente tiene que ser el abogado patrono. Recordemos que el representante autorizado viene siendo como su nombre indica, representarlo para que continúen en el proceso, para que actúe en nombre del propio promovente, del cliente. Pero en el caso de la figura del abogado patrono se refiere a que en la audiencia quién se va a responsabilizar de dirigirla, quién se va a encargar de desahogar las pruebas o de hacer las manifestaciones correspondientes o de impulsar el procedimiento dentro de la misma audiencia. Entonces, es una situación un poco más diferenciada. El representante es como si actuara en mi nombre y en el caso de la figura del abogado patrono es que el abogado va a actuar defendiendo mis intereses, pero conforme a las reglas procesales establecidas. Por eso se llama abogado patrono, tú me vas a defender en la audiencia y tú tienes que conocer bien el procedimiento para que de esa manera continúes. Por eso se dice que se debe de nombrar, se debe de nombrar un abogado patrono y un sustituto del patrono. Es decir, qué tal si el abogado que está designado en primer lugar no puede asistir a la audiencia, para eso está el sustituto del patrono y viene y continúa con esa audiencia. Muchos me han preguntado, oye licenciado, ¿y qué sucede si no va ninguno de los dos? Bueno, cuidado, porque el abogado que no vaya tanto el patrono como el sustituto, si no va, van a ser credores a las sanciones que les estoy mencionando. Les van a poner multa y hasta les pueden percibir con alguna otra circunstancia. Pero para eso, ahora, ¿y qué pasa? Dice, ¿qué pasa con el cliente que a lo mejor en ese momento pues no va ni el abogado patrono, ni el sustituto del patrono? En ese momento, como tiene otras personas autorizadas, puede revocar la designación de los abogados patronos, del abogado patrono y sustituto, y nombrar otro nuevo y otro nuevo sustituto, y poder continuar con la audiencia. Esto es muy importante que lo sepamos. Esto ya lo venimos aplicando, les digo que en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México en materia familiar, porque ya tenemos aquí esta figura ya regulada. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos y que sepamos también cuáles van a ser los alcances, conforme a lo que establece este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por eso es importante que nosotros conozcamos muy bien todos estos aspectos, para que cuando nosotros lo lleguemos a aplicar, sepamos cómo manejarlo. De ahí mi interés de hacerles este video, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes vayan viendo cómo va a tener aplicabilidad este código, porque como sabemos, a partir del 1 de diciembre de este año 2024, en la Ciudad de México ya va a empezar a aplicarse este Código Nacional, de forma paulatina, no va a ser completamente, pero la materia familiar en lo particular va a darse en todo su esplendor casi, porque pues que nada más están dejando de lado algunas controversias que se van a ir a empezar a aplicar a partir del 2025, pero en materia familiar se va a aplicar esto. Y es la figura del abogado patrono, antes de concluir que quiero que lo sepan, se va a aplicar tanto en materia civil como en materia familiar. Así que no podemos ya excluirnos de esta situación, hay que prepararnos, hay que especializarnos, hay que seguir adelante. Entonces, bueno, de todos modos les pido que me sigan en mis diversas redes sociales, en mi página de asesoría y defensa jurídica para la familia en Facebook, en mi perfil de Facebook como el licenciado Edgar Martínez Cruz, así como en este canal de YouTube, que les pido de favor le den un clic a la campanita para que así les lleguen las notificaciones cuando estemos haciendo diversos videos, que haré constantemente referente a este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque está por entrar en vigor y es necesario que lo conozcamos para que sepamos cómo se va a aplicar a nivel nacional. Les deseo mucho éxito en todas sus actividades y quedo a sus completas órdenes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.